Definitivamente que lo urgente es que las autoridades puedan investigar de oficio todas estas situaciones que están pasando en contra de las mujeres en la toma de decisiones. Es decir, esos ejercicios de violencia política en contra de las mujeres es urgente que puedan sancionar a los responsables. Pero además de que las autoridades como tal deban hacer esto, es urgente hacer un llamado a la Junta Directiva del Congreso Nacional para poder agendar, discutir y aprobar la ley contra la violencia política hacia las mujeres. Un llamado a las autoridades de los partidos políticos porque quienes están haciendo ejercicios de violencia política en contra de las mujeres son militantes, son dirigentes de partidos políticos. Y para eso están las autoridades, para eso tienen comités de ética y de disciplina en los partidos. Y por tanto debe ponerse en funcionamiento y ejercicio para dar respuesta y para bajar esos índices de violencia política hacia las mujeres. A propósito de que estamos ya prácticamente en proceso electoral primario y vemos cómo se va acrecentando, incluso como usted lo mencionaba, con las consejeras en el Consejo Nacional Electoral. Esto no es admisible, esto no debe seguirse permitiendo y mientras no se siente un precedente podemos avanzar a niveles más difíciles. Las organizaciones de mujeres se han pronunciado en sus diferentes espacios sobre estas situaciones y sobre la urgencia de atender estas situaciones. Bueno, ahí está la ley de trabajo doméstico. Seguimos insistiendo en la ley integral para prevención de embarazo en adolescentes porque no estamos hablando por decir algo, sino porque es una problemática grave y es real en el país y está relacionada con incesto y con violaciones especiales y por tanto es urgente su atención. Y así otras leyes como la ley integral contra las violencias hacia las mujeres que anda por ahí y que aún no llega al Congreso Nacional. Es importante y es urgente que pueda retomarse y llegar al Congreso Nacional para ser aprobada en bienestar de... No estamos hablando de una parte de la población, estamos hablando de toda la población. Gracias. 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 Gracias.